La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en el Estadio Monumental Aquí en la cancha de River, se van a enfrentar River Plate y Boca Juniors Por la ida de la Copa Libertadores de los Octavos Recién octavos, eh, primer mano a mano Y ya se enfrentan estos dos equipos Quien va a controlar a River es Neil Kovacs ¿Cómo estás? Que te voy a dar suerte si gano, tú piénsalo Sí, sí, pero no me voy a dejar ganar, eh Eso, quédate bien tranquilo, ¿o qué no? Gol Uy No porque no era pisculich y no lo pude tirar a otra escuadra Por favor, el golazo que me metiste el otro día, ¿no? Pero me quedé... Porque encima después, le pegaban más o menos de ese lado En el partido de verdad Y yo me quedaba como... Ay, Dios mío, este chico Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que se cubri Uy, ahí recibió ahí... Una linda paliza Mayada Mayada Cabena Mayada, boludo, Mayada Ojo Ojo, Mayada Qué bien controla el partido, Corazo Corazo Marín Se va Marín Bueno, contame ¿Qué fue lo que más te gustó entonces del Super Clásico? Porque lo vio por Fútbol para Todos Ah, bueno, muy bien, Gago Perdió unas pelotas el partido anterior Sí, contame, ¿qué fue lo que más te gustó? Las Minas Argentinas Las Minas Y... Ojo Ay, ay, eso Pisculichi Lo pusiste a Pisculichi, eh Por favor Pero yo lo tengo a Pablo Pérez, campeón No tiene Filigranas Filigranas Hablando de Grana ¿Sabías que Grana jugó? Uy, 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 Uy ¡Kabenagi! ¡Dorian! No sé si fue en mérito de Kabenagi o Dorion De Kabenagi Es más, creo que se iba afuera Bueno, la verdad es una cosa de loco, ¿no? ¿Sabías que Grana jugó un clásico? Grana Bueno, todo puede ser Es más, después salió... ¿Ojo Mora? ¿Ojo Mora? Después Grana... ¿Ojo Mora? ¿A Kabenagi? Después Grana salió como el mejor jugador de la fecha O en el equipo de la fecha De la MLS MLS Que es la Major League Soccer De Estados Unidos La pelota venía para Caleri Que va a correr para llegar Estados Unidos El único deporte El fútbol Que en Estados Unidos Es de lo que menos se ve Yo no lo puedo creer Porque, o sea... Es muy comercial el fútbol No, no En fin Respeta todos los gustos Pero le gusta más el béisbol No entiendo No sé Nunca me ha gustado el béisbol No, a mí No me llama la atención realmente Pero bueno Los americanos no son muy deportistas Y los que lo son Claro, serán de otra cosa No, es que ya me metía Otro gol así de lejos Y ya estaba Encima con Kabenagi, o sea No, ojo Que Kabenagi casi Te mete el golazo del siglo No me acuerdo ¡Ojo! Y Barça viene boca de contra Que es a lo que va a apostar Ahora me meterá Me meterá cola de contra Pero está haciendo Un acoso y derribo de River Acoso y derribo de River ¿Qué? Que te estoy follando Ah Estos primeros minutos Luego me meterán golpe Luego me meterán golpe Tengo colazo Tengo colazo Tengo colazo No puedo no ganarte A mí si me hubiera sacado a Cristaldo Pues, uy Impondría el respeto Pero sin Cristaldo Difícil No, no Cristaldo en el FIFA está mal hecho Porque no No, no Ahora dice En la vida real Tampoco mejora mucho Realmente En la vida real En los amistosos Contra River La rompió Ahora Yo no lo pondría a jugar Ni loco Porque para mí es un pibe No digo que sea malo No discuto Las habilidades del chico Pero Para mí es un pibe Bueno Como jugas Popa Popa tiene Veinte años Veintiuno Pero es diferente ¿Sabes quién es diferente? También Pavón Porque metí un golazo Y se viene Pavón 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 No, Pavón Pavón No me estás creando Nada Pero nada de peligro Uy, Pisculichi Uy Que vive el fútbol Pisculichi No Es zurdo No es zurdo Ojo Igual me metiste un golazo de derecha Con Pisculichi el otro día Que eso hay que discutirlo Porque está muy mal hecho Hay cubitas Hay cubitas Bien, cubitas Bien, cubitas 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 de hielas ¿No? ¡Colazo! ¡Qué jugador colazo! Pero que vive al fútbol ¡Colazo! Caleri Gago Caleri Colazo Por favor ¿Pero qué hizo Caleri? No le dejó un pase ¡Uy! ¡Colazo! 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 Se le Le gusta pegarle de lejos A Colazo Sí, sí No, a ti te gusta pegarle de lejos Y a Colazo también ¡Opa! A los dos ¡Ojo! ¡Mite y mita! Caleri ¡Pavón! Caleri 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 ¡La metió para Pablo Pérez ¡Ay! No llegó ¿Sabés que no llegó? ¡Uy! 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 Sale jugando Boca ¿Cómo te llamas? ¡Uy! ¡Uy! Hola, señor Uy Creo que le está hablando a usted ¡Qué bien! Caleri Lodeiro Señoras y señores Se viene Boca Lodeiro Metió para Jonathan Caleri El Cata Pablo Pérez ¡Ay, ay, ay! Y ahora agarrate Y ahora agarrate ¡Ojo! Bien Thor Guarda Thor ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Boquita! Caleri lo tenés a Pavón Se viene Pavón Está habilitado Corre Pavón Lo corre Mangioni Va Pavón 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 pasó Pasó Pavón 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 Caleri Barovero Barovero Metían Ahí está Lo tiene Lodeiro Buscaba Pavón Falta en ataque No, siga, siga No, por favor Recupera la pelota Cubas La quería meter para Lodeiro Ya le queda Amallada Camino Amallada No, por favor Cubas, que quiere Salió bien Amallada No lo es No lo es No lo es Corre Corre Mora Corre Mora Sí No Sí El Cata Bien, el Cata Díaz La verdad está jugando un partido Mejor no digo nada Viste que yo siempre digo eso y No, no Porque siempre digo eso Y me terminás metiendo un gol O haciendo algo raro Pero bueno Hay que llenar los espacios de aire ¿No? Lodeiro Lo que corre Lodeiro Este pibe es una cosa Lodeiro Y ya está Che, está jugando con Mercado Mercado no puede jugar Ninguno de los tres Está lesionado Y está suspendido Corner No No, Corners Divina amigas Vamos a sacar a Agustín Orión El pilotazo de Orión Pablo Pérez No, pero no vayas tú Eres tonto Uy, Pablo Pérez Qué bueno Si le salía un autopase Era una cosa Una cosa de loco ¿Cómo está el partido? Es un partido duro Un partido trabado Un partido que se juega mucho En el medio del campo Un partido caral Me va a meter un gol Caleré Corner ¿Sabes que de mí como entraba? Álbitro, por favor Es decir Viene al centro de Gago Centro para Pavón Final No, final del primer tiempo Agarrón en el área Y yo vi un agarrón en el área Está repleto el Monumental Pero no se escucha Y claro, si tengo el volumen apagado Ah no, lo tengo en el máximo Mirá vos Empatan 0 a 0 Boca y River Buen resultado Pero me gustaría un bolsito de boca Ay Dios mío ¿Le pega de ahí Pavón? ¿Le pega de ahí Pavón? La pelota Le pega de ahí Pavón Se viene Pavón Va Pavón Pavón ¿Sabías que Pavón Hizo una apuesta Que si metió un gol El hijo del representante Le iba A prestar El BMW La camioneta que tiene Por un mes Y metió un gol Y por eso el festejo del coche Que un diario muy bueno Puso Bueno, muy bueno Muy buena la acotación El título del diario Decía En el auto de papá Como la canción que dice En el auto ¿En España la conocen? En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo Plin, 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 plin En un auto feo ¡Galeri! ¿Sabes que pego en Galeri? Creo que Pero no me importa Plin, 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 plin Porque llevo torta Plin, plin, plin Vamos de paseo Plin, plin, plin Ahí está Lo tiene No, Frank, gracias De nada De nada, campeón Ojo Ojo Colazo Tú puedes Colazo Offside 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 Presione Boca Presione Dale Dale Boca Dale Cerrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella Que bien el Kata Mirá como De todos lados la saca De todas las maneras posibles Kaleri Gago 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 Metió para Cuba Ay, 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 ay Salió Barobero Vamos Kata Rápido Kaleri Vos llegás No, no llegó Kaleri No puede el Kata Señoras y señores La roba bien Colazo La metió para Kaleri Está habilitado Kaleri Va Kaleri 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 A colocar Mirá que bien Funemori Que bien Ramiro Y ahora Kabenagi La réplica de River Muy bien El Kata Díaz Por favor Pero que equipo Pero que viva el fútbol Pavón Pavón No No pudo girar Ante Mangioni Se viene River Se viene River Como Kabenagi Sale Orión El pelotazo Al lateral Al lateral Para la gallina Che, te comiste dos Yo no quiero decir nada No, yo tampoco No, yo tampoco Claro, que vas a querer decir vos Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ah Si llegaba campeón Bueno, campeón Esperate Mangione Mangione ¿Qué? ¿Te la lié? No, no se la lié a nadie Me la lié yo mismo Ay no, me la lié yo Porque Kago di un pase horrible Kago no está jugando En su mejor nivel ¿No? Y mora Y mora Y mora ¡No! ¡Penal! ¡Arbitro! ¡Dale, dale, dale, Oriens! ¡Agárrala! Presión, presión clarísima ¡Arbitro! ¿Dónde presión? ¿Qué presión? ¿Qué habla, boludo? La pelota que viene para Caleri, señoras y señores ¡Se viene Caleri! ¡Va Caleri! ¡Caleri! ¡Caleri a colocar! ¡Socar el arquero Baro, Baro! Tiene más posición boca, ¿eh? ¡Ojo! En el duelo de la posición Yo no quiero decir nada Yo llego arriba, me la robas y ya está Mi juego es un ida y venida Constante, fíjate, ¿ves? Voy Y ahora vengo, y por el camino Pues me entretengo Muy bien Lateral para boca, muy bien, como corresponde Bueno, los árbitros, la verdad Nada que ver con el día de ayer Hoy está, bueno, no, ayer no El día del domingo Hoy están haciéndolo muy bien, Marín ¡Ay! Llegaba Marín, por favor Me distraigo hablando Mira, mira, Pisculichi, oh, ¿qué pasa? Hacia Rodrigo Mora Rodrigo Mora ¡Mora! ¡Mira lo! ¡Mira lo! ¡Mira lo! ¡Pisculichi! 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 ¡Fuera! ¡Ay! Estaba teniendo un feo deja vu Voy a sacar a Agustín Voy a sacar a Orión ¡Puta que lo parió! ¡Cabe Nagui! ¡Cabe Nagui! ¡Cabe Nagui! Por favor, párame este sufrimiento ¡Ojo! No, por favor, Poncio 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 Hacia Bangioni ¡Bangioni! ¡Que sea la paz! ¡Mora, amor, amor! ¡No! Bien, el Cata sale jugando, ahí está No, para quién Papá Mestuli No, caramba Estoy tratando de poner una forma de Jugar Ahí está Contra Pene Pisculichi ¡Pisculichi! ¡Pisculichi! ¡Gol! Estaba ajustando la defensa, loco Estaba ajustando la defensa ¡Que viva el fútbol! No, no, no Fíjate, fíjate que jugador Es jugador Combinativo Nuevo River va a perder Pero que fue Estaba ajustando la defensa Se viene un cambio Dos cambios en boca La cancha Chávez y Osvaldo Y ahora sí Y ahora sí Iba Chávez Chávez a pura garra Pura potencia Va el comandante Va, es un animal Chávez Es un animal Chávez Chávez, 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 Chávez Viene el centro ¡Ay, ay, 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 ay! No llegó Osvaldo No llegó Osvaldo ¿Sabes que se frenó justo cuando estaba corriendo? Que lo pastó Ojo, Cabenagi Cositi Ojo, Cabenagi Hacia Mora Perfecto, Mora Mora hacia Rojas Rojas No, 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 no El pasionero hacia Rojas Pabón Hijo de puta Osvaldo ¡Ay, Dios! ¡Ojo! ¡Ay, Dios! Pisculichi Pisculichi Hacia Mora Gol de River Gol de River Mora Gol 2 a 0 Como el resultado Que no matieron Dos Como te comiste No, no, pero Es decir Esa cara Pisculichi Es una cosa loco No, marqué mal yo Ahí, marqué mal yo Chávez 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 Ay, no Que lo parió, che Pisculichi, míralo Es tocar el balón Este hombre Y ya está Ya está Es decir Ya sabes que hay peligro Bueno, sí Chávez Chuta, pisculichi Estoy tratando de ajustar La forma de atacar Frank, te ibas a ajustar En el minuto 83 La forma de atacar 87 Ya vas a ver Ya vas a ver No somos como los De River Play Y dale, dale Dale, loco No me daba el pase nunca No vas a ver Otro El handicap Que me acaban De meter Mallada, mallada, mallada Mallada, mallada ¡Mallada, mallada, mallada! Luego Será el mismo resultado Pero está al revés Pero bueno Igual Es unidad Como dirías tú Bueno chicos Es un humillaje Es peón para Boca Pero no pasa nada Es un Si vos te fijás Me hiciste una falta Algo de Hiro Cuando la pasó Que el árbitro Que el árbitro no la cobró No la quiso ver Se hizo el boludo De ahí viene la jugada del gol Que golazo Camilo Me gusta ese nombre Camilo Camilo Es como Camila Pero Camilo 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 Pabón, 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 pabón Que mal le pegó El hijo de Remil Ay, estos muchachos De hoy en día Es coquidísimo Ah, por favor Pero no tienen cuerpo No tienen ganas De jugar al fútbol Boca no tiene la culpa De que Fran se acojo No, no Estoy jugando Vos estás jugando Con cualquiera Y yo estoy jugando Con los que van a jugar Realmente Bueno, Fran Pero eso no es mi culpa Es la tuya No, obviamente Obviamente Final Horrible Horrible Una vergüenza Que te llamamos perdido Así Te humillado No, realmente no El segundo gol Fue error mío Y el tercero Aparte en 10 minutos Los 3 goles Mira, mira Fran Mira Graba eso Sí Boca lo va a ver Vivel va a ganar La Libertadores No tengo No tengo idea De rimar Dios Doy puta pena Estás llorando Desde Italia Hasta hoy